Si el destino en el camino lo he perdido a la mitad Aunque seguiré buscando un poco de libertad Pero estoy harto de esperar y esperar Subir muy alto para luego bajar Esta senda es muy larga, ni principio ni final A veces el dulce amarga y no es fácil aceptar Pero estoy harto de esperar y esperar Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Habrá que encontrar esa puerta que esconde detrás Mil cadenas atadas a un mar Que dilemas soltarlas y aprender a volar Y cuando las fuerzas fallen Será duro el caminar Cruzaremos por el parque para ir a la ciudad Pero estoy harto de esperar y esperar Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Habrá que encontrar esa puerta que esconde detrás Mil cadenas atadas a un mar De dilemas soltarlas y aprender a volar Pero estoy harto de esperar y esperar Subir muy alto para luego bajar y esperar Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Subir muy alto para luego bajar y subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Solo soltarlas y aprender a volar Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Subir muy alto para luego bajar y no hallar la verdad Gracias por ver el video